Él es mi padre, el señor Yokoi. Y no, no está intentando soltar eso con una sola mano. Les aseguro que lo va a soltar. Ahí estoy yo. Y ese es Keigo Daniel. Viajamos desde Colombia para visitar a mis padres y ayudar en las tareas de la casa. Aunque no importa cuánto hagamos, el señor Yokoi no va a detenerse. Y es que es muy de los japoneses y de todo aquel que siente gratitud por existir, el no quedarse quietos. Así solo les funcione una parte de su cuerpo. Y a mí, que me funcionan las dos, siento que con mayor razón no debo parar. Pero una de las tareas más importantes de esta visita a Japón es el Ohakamaeri. Una visita al mausoleo de la familia Yokoi para brindar honores a nuestros antepasados. Y es que todos los años, para agosto, se festeja en Japón la Gran Semana de Lobón. Tres días con sus noches donde aseguran que los muertos cruzan del más allá, cabalgando en vacas y caballos, representados en pepinos y berenjenas. Vienen a caballo con el afán de volver a casa. Pero se van sobre vacas para poder irse al más allá a paso lento. Por eso la tradición dice que la casa debe estar limpia y arreglada. Que debemos honrarlos, limpiando también sus tumbas de granito. En la cultura japonesa, uno debe quitarse las sandalias en suelo sagrado. Incluso en las casas, pues allí se efectúan actos sagrados, muy cerca al suelo, como dormir y comer. La cotidianidad de los japoneses está llena de asuntos que se consideran sagrados y esenciales para preservar la cultura. De niño veía a mi padre como un hombre grande y fuerte. Pero hoy, al ver su respeto, no solo por su cultura, sino culturas extrañas para él, como la colombiana. Y especialmente su respeto por los adultos, por la vida misma. Descubro entonces que no estaba equivocado. Mi padre es un gigante. Seguí a mi padre, hasta la tumba de granito de nuestra familia. Me estiré las medias, hice una venia y a limpiar se dijo. Bueno, no es necesario estirarse las medias. Yo vine para limpiar, pero ya les avisé. Mi padre no sabe, definitivamente no sabe quedarse quieto. Después del derrame cerebral, estuvo dos años en recuperación. Y lo primero que hizo cuando pudo caminar y controlar la mitad de su cuerpo, fue volver a trabajar a la compañía. Cuando le preguntamos a mi papá por qué no se pensionaba, en vez de ir cojeando a trabajar con un bastón, tener que salir más temprano, llegar más tarde, por qué no cobraba su pensión, nos respondió, es que todavía puedo hacerlo. Mi padre sigue conduciendo, haciendo compras, cortando el césped y espantando las abejas que se atrevan a meterse a su casa. Tal vez, por esta razón, independientemente del reconocimiento o la gran economía alcanzada, me cuesta dejar de hacer cosas por las que podría pagar. Pero como dice mi padre, es que todavía puedo hacerlas. Quería mostrarles estas imágenes, este video, antes de que terminara el año, y de nuestro típico viaje familiar a Japón para disfrutar el invierno. Enviarles desde allá saludos, en vivos, videos, de la familia de Okoy disfrutando la nieve. Pero no dejar cerrar el año, sin decirles que yo sé que la vida también se trata de prosperar, claro, de trabajar con inteligencia, de poner el dinero a trabajar para nosotros, de crecer económicamente. Pero no se trata de quedarse quieto, de olvidar cómo se aprieta un tornillo, de olvidar tender la cama, así alguien esté en la casa para hacerlo, de olvidar la barra de ropa, la loza. No debemos dejar de hacer esas cosas, porque ellas nos mantienen activos en la vida. Con seguridad la vida se trata no solo de trabajar, tampoco solamente de descansar. Con seguridad la vida se trata de equilibrio entre estas dos. Estamos en el mes de diciembre, y les deseo como siempre una Navidad con una casa organizada, limpia, arreglada. Familias que se reúnen para sacarlo viejo, botarlo, regalarlo, limpiar la casa y recibir el año, con una mente tranquila y organizada, que se refleja en nuestro entorno. Les deseo también, no solo una feliz Navidad y un buen cierre de año, sino como siempre una Navidad. No toda Navidad tiene que ser buena, no toda Navidad tiene que ser feliz, simplemente tiene que ser vivirla y enfrentarla. Valen las Navidades malas también, son válidas las tristes, hacen parte de las muchas Navidades. Si aceptamos las buenas, hay que aceptar las Navidades que nos agarran tristes, que nos agarran con la pérdida de un ser querido, con una ruptura amorosa, esas Navidades que nos agarran por allá, en algún país lejano, muy solitarios, con un carro varado por allá en el campo, solo mirando las estrellas, esas Navidades también hacen parte de la vida. Lo que no vale es solo comerse la parte dulce de la vida, vale todo saber enfrentarla. Les deseo una feliz Navidad y una Navidad para los que no las pueden enfrentar con felicidad. Un buen cierre de año, en salud mental, en equilibrio y limpieza. Y si nos preguntan, venga usted con todo lo que tiene y cómo ha prosperado, ¿por qué sigue trabajando? ¿Por qué sigue moviéndose? Bueno, yo sé descansar, pero es que también debo trabajar, porque aún puedo hacerlo. Yoroshika. La pataleta más lo probé. ¡Quiero mamá! Y me quedé el sueño. Y ya te dije, ¿Por qué no podés hacer el sueño? Mamá me dijo, ¿qué, qué? ¡Ya, ya, ya! No, no, no es así, no, 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 no. No, 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 no. Me tomó de la mano y me llegó al baño. Uno está ligero a esa edad que se tiene bombones y del baño. No, 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 no. Mira, 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 mira. Hola, cuidado. Espera, espera. Cuéntame. Uy, no. No empiecen nada. Yo tengo 2 peras por 700 yenes, son como 6 dolares. De del Señor. Oh, ¿qué le pasa? Sí? Oh, gracias. Oh, ¿qué le pasa? ¿Qué? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!